¡Hola amiga fashion! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Espero todas estén teniendo un agradable día. Hoy les voy a compartir la ropa de moda 2023 para todas las edades y gustos. En este próximo año tendremos muchas opciones para vestir a nuestros gustos y también modernas. Te voy a dejar algunas prendas con mucho estilo que harás que resaltes en tus outfits en cualquier época del año y también en cualquier ocasión. Te servirán para ir al trabajo tanto para ir de compras. Las combinaciones son para todas las edades. Las combinaremos de diferentes maneras con ropa muy cómoda y elegante a la vez. Aquí encontrarán las prendas más modernas que son tendencia del momento y que en este próximo año 2023 se llevarán mucho. Espero te gusten, puedes apoyarme dejándome un like y de paso suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!